con las actuaciones del grupo congense Pavana, de igual que ya están escuchando y que después tendrá el plato fuerte de la noche, el grupo Chambao, que por cierto ya agotó todas las entradas hace unas semanas. Esta tarde hemos tenido la suerte de estar con tu vocalista, con la Mari, que nos ha contado cómo va a sonar esta noche Chambao, que cuenta con este espectacular ambiente que ya estamos viviendo y se lo vamos a mostrar, pues como siempre, en un ratito, en Anjos Castilla-La Mancha. Nunca llega este año a su decimosegunda edición. Hasta el próximo sábado se puede disfrutar allí en la ciudad, bueno, de todo tipo de conciertos, música en directo en una combinación de estilos de lo más ecléctica. Y esta noche, esta tarde noche de miércoles, bueno, pues está dedicada al mestizaje. Ya verán qué buen rollo con la actuación en unos minutos de, bueno, pues uno de los platos fuertes de la programación que es Chambao. Pero también hay hueco para la música local. Cuéntanos, Carmen, a quién estamos escuchando en este momento. Pues muy buen rollo, tú lo has dicho, Jorge, muy buen rollo el que se está viviendo aquí en Estival desde hace un ratito con el concierto de Pavanalingo. Unos conquenses que de verdad han levantado a casi todo el personal a bailar. Aquí nadie se resiste a bailar y la verdad es que estamos súper contentos de tenerlos aquí. Os presento una noche más a Marco Antonio de la Osa, que nos atiende como siempre estupendamente. Vaya noche, nos ha dado un sustito la lluvia, pero estamos ya felices. Estamos muy a gusto, ya veis qué ambientazo. El susto de todos los días con el clima esta semana que le vamos a hacer. Pero disfrutando muchísimo de Pavanalingo ahora, el grupazo con Quense. Y después de Chambao en este escenario espectacular, Solán de Cabral, el parador de Cuenca. Qué buena música se hace en Cuenca. Fíjate, Pavanalingo, un grupo que se está haciendo sonar, nunca mejor dicho, con esta rumbita, con esta música que nos traslada. Bueno, pues a Cuba, a todas las playas del Caribe. Eso es, para Estival Cuenca es muy importante que siempre haya un grupo de Cuenca en nuestros escenarios. Es más complejo el montaje, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es fundamental apoyar a estos grupos que suenan genial y van a dar mucha guerra de aquí en adelante. Qué balance hacemos. ¿Cómo va Estival esta semana? A pesar del susto del lunes, hubo que suspender mis cafeínas por la lluvia, pero volverán, volverán. Artísticamente muy contentos de lo que va llevando, también de público, de asistencia. Y luego el lunes, pues nada, con lo de mis cafeínas, ¿qué le vamos a hacer? Nos mojamos bastante ahí. Bueno, un susto, una anécdota. Pero esta noche, Chambao, lo va a reventar hablando mal y pronto, porque esto está lleno de gente. Hoy hemos estado, por cierto, en la prueba de sonido con ellos, que bien suena Chambao en Cuenca. Suenan genial, el grupo malagueño que llevábamos siguiéndoles un tiempo. Por fin puede ser que estén aquí presentando su nuevo disco. También interpretarán sus canciones conocenísimas. Así que esperamos que el público disfrute muchísimo. Además que precisamente eso, van a dar muchas exclusivas esta noche con la Mari como protagonista. Suenan muy bien y nos van a hacer bailar. Eso es, yo creo que igual que está ocurriendo con Pavara Digno, que el público, hay algunos que prefieren sentado. Otros se levantan y bailan. En este festival mestizo que intentamos también atraer a estos grupos congenses y a grandes formaciones de fuera para aprender todo y disfrutar todo. No nos sorprende que haya este ambiente, ¿verdad? Que la gente se levante y que baile, ¿no nos sorprende? Bueno, hombre, yo creo que, como siempre decimos, nos gusta que la gente, el público, disfrute los cinco sentidos. Y en esta atmósfera, con este clima que ahora parece que está muy bien, el sonido que es espectacular, el espacio que es maravilloso, el aroma de la lavanda, los pinchos del parador. Estamos mejor que en brazos. Dime, Jorge, que yo creo que sé lo que me vas a preguntar. Ah, sí, bueno, no lo sé, igual te sorprendo. Bueno, antes de que se vaya Marco Antonio, que vamos a escribir hoy desde aquí la carta a los Reyes Magos. Para la decimotercera edición del año 2024, ¿a quién le gustaría tener Marco Antonio ahí en ese escenario tan estupendo que tenéis, a las puertas del parador de Cuenca? Te voy a hacer un atraco a mano armada. ¿A quién te gustaría tener para el año que viene el plato fuerte? A ver si no se escucha. Aunque se ha retirado, yo, José Luis Perales, me encantaría que hiciera un concierto aquí. Que ya precioso. Bueno, y luego, pues hay diferentes grupos que ya tenemos contactos, o sea que... Se verá, se verá, se verá. Se verá, se verá. Pero, mientras tanto, que sepan que esta tarde he tenido la suerte de entrevistar a la Mari de Chambaola, a la vocalista, y nos ha contado cómo va a ser el concierto que va a empezar, pues en cuanto termine, papá, papá, nadingo. El disco nuevo, La Cresta de la Hora, saldrá el 22 de septiembre, pero hay seis temas nuevos. He incluido seis temas nuevos dentro de un repertorio muy variado de canciones desde el primero de 2001, de Flamenco Chill, hasta ahora. Yo os doy las gracias, de verdad. No sabéis lo que para mí es venir a un lugar como Cuenca, que el enclave ya lo dice todo, la comida no va como es, y la gente de aquí para comer el corazón, y que encima colgamos el cartel de todo vendido. Muchísimas gracias por dejarme esta oportunidad de seguir haciendo lo que más me gusta, que hacer música en directo. Pues ella lo ha dicho, esto es increíble, es Vival, es increíble, y Cuenca sigue escuchando a Pabana Dingo, y a continuación escucharemos, como no, a Chambao. Gracias a la Mari por atendernos esta tarde. Con Pabana Dingo les dejamos. Mira, pues con esa música les dejamos, efectivamente, pero nada, si tenemos suerte, incluso Carmen, tal vez antes de que termine el programa, tal vez podamos escuchar o ver un poquito la señal de ese comienzo de la Mari, de Chambao, y seguir disfrutando de este buen rollo que nos llega desde ahí, desde Cuenca. ¡Gracias!